bienvenidos amigos del canal bueno ayer tenía un hueso duro de roer y es que se estrenaba la voz kits y no fue suficiente la visita de olga moreno al programa de toñi en el cual déjate querer bueno pues sí que había creado mucha expectación es verdad que es el debut más flojo según comentan aquí es el de un más flojo de la voz kits estamos hablando ya de la voz 57 y bueno vamos a ver las audiencias no haber el hecho de que olga pues guste mucho sea muy querida y tal no significa que ella vaya a absorber toda la audiencia de hecho mucho me está diciendo en comentarios de los vídeos que sólo visteis a olga con lo cual entiendo que si solamente habéis visto 20 25 o 30 minutos que estuvo olga no sé exactamente el tiempo que estuvo entiendo entiendo que al final y luego os visteis la voz la voz kits y porque me lo estáis diciendo al final evidentemente pues entiendo que estas audiencias son así porque habéis hecho bueno esta estrategia no de ver sólo a olga pero luego nos vamos a ver antena 3 no y bueno 16 con 6 por ciento se estrena líder la voz 7 ante déjate querer 11,1 pero vive su debut más flojo como decía antes no la voz kit regresó este viernes antena 3 con el estreno de su séptima edición el talent show del que son coaches o coaches David Vival, Aitana, Pablo López y Sebastián Yatra la verdad que David Vival tiene un imán que atrae muchísimo yo sé que también os gusta muchísimo y Pablo López también evidentemente Aitana y Sebastián Yatra quizás los que no os guste mucho el reggaeton y tal a lo mejor los conocéis menos y bueno enganchó a 1,6 millones de espectadores el 16,6 por ciento de la audiencia y lideró con holgura frente a la competencia de Telecinco la verdad que le sacó bastante bastantes puntos porcentuales no en el primer tramo de la noche se impuso a supervivientes nominaciones que en su segunda semana pierde un punto y baja al 11,9 por ciento de share y después tomó ventaja sobre déjate querer 11,1 pese a la subida de 1,6 puntos que benefició al programa de Toño y Moreno sí que subió un poquito con respecto a la semana pasada quizás el efecto Olga no lo sé pero es que si vemos los estrenos de la voz que en los últimos años del año del primer año cuatro millones ochocientos mil cuatro millones ochocientos mil espectadores pero bueno vamos a ponerlo en el más reseñable que digamos que fue el año pasado con respecto a este vale que digamos donde está un poco la controversia no la voz que 6 22 con 6 por ciento y dos millones setecientos setenta y cinco mil fijarse lo que ha bajado la voz que 7 16 con 6 y un millón seiscientos sesenta y dos mil es decir que el efecto olga yo creo que al final ha hecho un poco de pupa vale pero no no lo suficiente no lo suficiente vale se mantiene en tercera posición el cine de cuatro bueno en fin ya esto quizás interese menos el minuto de oro pasa a la palabra como siempre con un 30 con cuatro por ciento de share y vamos cómo va el mes 13,8 que este mes ya sabe que está ajustado y quedan muy pocos días y yo siempre he dicho oye cuando hay dos puntos porcentuales un punto y medio algo así ya es complicado cuando faltan cuatro o cinco días para que acabe el mes de que le alcance pero que estamos hablando de décima 13,8 antena 3 el mes y 13,3 tele 5 así cogito porque es verdad que con varios programitas en cuatro o cinco días así potentillo sí que le puede alcanzar o igualar ya lo tiene complicado vale son pocas décimas pero sí que es cierto que lo tiene complicadillo tiene que ser que tele 5 a 7 los cuatro o cinco días que quedan y cantena 3 no esté muy muy favorecido no digámoslo así así que nada amigo no sé si ha sido el efecto olga pero es cierto que ha perdido fuelle con respecto a años anteriores bastante fuelle en las audiencias de la voz kids en su estreno digamos y bueno no deja de ser un castigo a tele 5 el hecho de no poder alcanzar e ir a remolque de antena 3 no dicho esto me gustaría que dejase vuestros comentarios como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo